No te cansas de ver mi rostro avergonzado Hablas y hablas y no se te olvida el pasado ¿Acaso yo te pregunto cuántos te besaron? ¿Malgastaría la vida triste y amargado? Mejor me acuesto tranquilo pensando que te amo Si acaso hubieran podido escoger mi destino Desde mi primer latido habría ido contigo Para decirte que tú eres el ser más perfecto Pero ya no aguanto siempre que me vienes a humillar por mi pasado No tengo una lista de las pocas que he besado Y un certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto tus humillaciones, tus respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuenta Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oiga, compadre, peña y patrina Mis amigos David y Javier Guevara En el peñón A mi hermano Freddy Heraso Ay, 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 ay ¡Gracias!